Este jardincito escondido es muy, muy lindo. En este primer video les queremos dar la bienvenida a nuestro canal y contarles acerca de nuestro proyecto ecológico. Les quiero mostrar algunas de las plantitas que les encantan a las abejas, como por ejemplo estos rayitos que son preciosos, están completamente abiertos. Me gustan mucho estas que son nativas, que se llaman yuyo, que también les encantan, para fabricar la miel. Y otras plantitas que son introducidas. Por acá tenemos la salvia, es una planta que tiene múltiples usos medicinales y también culinarios. Se cree que incluso su nombre viene de salvación. Otra plantita que les gusta mucho a las abejas es la flor del natre. El natre es una planta nativa que nuestras abuelitas la ocupaban principalmente para los dolores estomacales. Tiene un sabor muy, muy amargo. Pero su flor es preciosa. En este jardín también encontramos una selga que originalmente no fue plantada aquí, pero las semillas fueron siendo trasladadas por las abejitas y presiones de sector. De hecho hay más de una, son varias. Nosotros las utilizamos para alimentarnos, para hacer tortillas, guisos. Son realmente muy ricas. En este jardín tenemos caléndulas amarillas, anaranjadas, que son realmente maravillosas. También le gustan bastante a las abejitas y también a las mariposas, a los abescorros, que las buscan para beber su néctar y para alimentarse básicamente. Como ya llegó la primavera, hay plantitas que ya están en etapa de floración o ya apareciendo sus frutos. Como por ejemplo esta linda higuera que aparece aquí ya con sus brotecitos y ahí aparece ya un fruto. La higuera es un árbol pequeño que está asociado a muchas, incluso leyendas y creencias. Y su fruto ha acompañado a los seres humanos desde hace muchísimos años. Y aquí tenemos a la reina de las flores, las rosas. Estas rosas blancas originalmente cuando las regalaron eran completamente blancas. Por los años, con el tiempo, se han ido tiñendo, se han ido poniendo más rosadas, se van coloreando. Hay algunas todavía que se conservan un poquito más blancas, pero son, miren, realmente maravillosas. No tienen otra definición. Son realmente delicadas, son hermosas. Y también les gustan las abejitas, aunque, como les comentaba anteriormente, no siempre les gustan las flores ni más grandes ni tan hermosas. A veces prefieren las más pequeñitas. Miren, miren qué lindas. Personalmente no me gusta mucho cortar las flores, pero a veces es necesario para que la planta se revitalice y también la florcita se pueda apreciar mejor. Realmente son maravillosas las rosas. Por aquí nos encontramos con unos brotes y florcitas de durazno, del árbol durazno, que ya están apareciendo en la primavera. Son realmente delicadas estas florcitas. Por aquí, junto a la plantita que se llama la flor de la culebra, encontramos un diente de león. Esto realmente es una joya. El diente de león se utiliza para muchas afecciones y también como preventiva de enfermedades. Tiene unas hojitas que son comestibles también, unas hojitas verdes. Hay una muy parecida a una plantita que se llama cerraja, pero el diente de león es el que tiene las principales propiedades medicinales y digestivas. Y con esta vista maravillosa de la ciudad, me despido. Hasta un próximo video.